Bienvenidos a Ephemerides, la sección histórico-cultural de lunes a viernes aquí en Tech Televisión. El día de hoy presentamos el 10 de noviembre, pero no de hoy sino del año 1888 en Londres, Inglaterra, ya que es en un día como hoy cuando se lleva a cabo la muerte de Mary Kelly, el último asesinato de una larga de listas iniciadas por el famoso asesino Jack el Destripador el 7 de agosto del mismo año. Mary Kelly era una joven y agresada prostituta de 25 años que es descubierta, desgollada y con el vientre abierto. En poco más de cuatro meses han aparecido asesinadas siete mujeres, todas son prostitutas, el escenario ha sido siempre el distrito Hessend y todos los cuerpos han sido horriblemente mutilados, por lo que el periodista de Sundance Times, Francis Tathman, apoya Jack el Destripador al autor de estos horribles crímenes. Pese a la popularidad internacional del caso, la identidad del asesino nunca será descubierta, ya que los agentes de Scotland Yard nunca lograrán detenerlo, aunque claro, habrán muchos sospechosos y muchas conjeturas sobre los móviles del mismo. Avanzamos desde entonces hasta el año 1928, ya que es también en un día como hoy cuando Mishinomiya Hirohito es nombrado el emperador número 124 del Japón, de una dinastía que viene gobernando dicho país desde el año 660 a.C., lo cual lo convierte en la dinastía más longeva y extensa en la historia del mundo. El emperador Hirohito reinará en una de las etapas más turbulentas en la historia de su nación, y lo hará como un monarca absoluto con poderes ilimitados. Tras la rendición de su país en el término de la Segunda Guerra Mundial, Hirohito será despojado de sus poderes y obligado a renunciar a su divinidad, aunque seguirá como monarca hasta su muerte en 1989. Y aunque la alianza de Japón con el eje hará que los aliados destruían completamente este país en 1945. De hecho, el mismo año Estados Unidos hace desaparecer dos de sus ciudades. Habló de Hiroshima y Nagasaki con las primeras bombas nucleares probadas en seres humanos. También es cierto que la pérdida de poderes hizo que recayeran los mismos sobre el parlamento japonés, y ahora este con los poderes que antes gozaba el emperador permitieron resurgir a Japón como una gran potencia, la gran potencia internacional que conocemos a día de hoy. Avanzamos desde entonces hasta el año 2019, ya que es también en un día como hoy en un discurso televisado, que luego de tres semanas de disturbios en Bolivia, luego del fraude demostrado electoralmente el 20 de octubre, es que Evo Morales dimite como presidente de Bolivia. La rebelión policial del viernes en Cochabamba, que contagió a buena parte de las comisarías del país y un rotundo pronunciamiento de las fuerzas armadas sugiriendo la renuncia presidencial y advirtiendo que actuarían contra los grupos armados que imponían el terror durante las últimas tres semanas de sublevación popular, acabaron finalmente con los 14 años de gobierno de Evo Morales. Y es que hay que recordar que Evo Morales había cambiado la constitución en su país. Esta nueva permitía la reelección inmediata. Pero luego de estos gobiernos, él decide volver a lanzarse y hace un plebiscito a los ciudadanos para preguntarle, ¿quieren que haga una reforma a la constitución para que pueda volver a lanzarme a las urnas presidenciales? Y la gente le dijo, no, gracias. Y sin embargo, él pasó por alto este plebiscito y volvió a lanzarse a las urnas y ganando fraudulentamente, como ya hemos dicho. De esta forma, Evo Morales se estaba convirtiendo más en un monarca que un presidente. Afortunadamente, actualmente, ya este país cuenta con un nuevo presidente. Y hasta aquí las efemarías del día de hoy. Como siempre, recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de TEC Televisión.